Queremos informar que el comandante Daniel está nombrando a la compañera Jessica Yagosca Padilla Leiva, quien tiene maestría en ciencias políticas en Chile como nueva ministra de la mujer. Mañana estará el movimiento Guardabarranco trabajando para la liberación de tortuguillos en la isla Juan Venado, Comunidad Salinas Grande de León. Y representa esto el aporte de los muchachos y muchachas del ambientalista Guardabarranco para proteger las tortugas marinas. Yo amo las tortugas marinas, es su etiqueta. Tenemos nuestro abrazo solidario a la familia de La Cholita, Rosario Pérez, artista, que en la cámara matizona representaba al personaje La Cholita, familia Peladilla. Allí estuvimos dándole el abrazo solidario a sus hermanos y hermanas. queremos también decir que ya se están instalando los alzares en la avenida de Bolívar a Chávez y esperamos en Dios tener toda esa avenida llena de vida, de devoción a nuestra María Santísima al 28 de noviembre. Pero ya se están instalando, 12 se encuentran ya en plena labor.